¿Cómo se puede tratar de jugar este béisbol como debe ser jugado y no preocuparnos por lo demás? Cada quien sabe lo que tiene que hacer y por lo personal, yo voy a estar ahí al lado del equipo y sobre esto, sobre el manejador y si me quiere usar en una de titular, pues ahí estaré y si no, de la banca saldré y daré todo mi esfuerzo para ayudar al equipo. Híjole, es una pregunta medio difícil para mí, siempre quise estar con Obregón, con mi gente de Ciudad Obregón, sobre todo porque, no porque soy de ahí, sino que desde que estaba en ligas pequeñas, desde la Salle, desde que estaba chiquillo, siempre me vi a la gente de Obregón, no es porque los aficionados ahorita, sino que antes de que fuera profesional, yo tenía seguidores y ahora se me va a hacer muy difícil ir a Obregón y tener otra camiseta y tratar de ganar al equipo de Ciudad Obregón porque, como sea, yo soy profesional y cualquier camiseta que me ponga, voy a jugar al 100% y voy a jugar bien duro como me lo enseñó mi papá. Entonces, lástima, fui envuelto en el negocio del béisbol, del profesionalismo. Ellos tienen la última palabra, somos unos trabajadores, lástima que se pueda decir así. Al ya que te pagan alguien, pues ya eso ya se vuelve diferente, ¿no? Ojalá y no te pagaran para que nos divirtiéramos como cuando estábamos chiquillos, ¿no? Pero lástima, se cerró un ciclo ahí en Obregón. Los voy a extrañar mucho, sobre todo a los aficionados, pero ahora para mí va a ser una etapa nueva con Culiacán. Estoy bien orgulloso de estar con Culiacán y cuando me ponga la camiseta de Tomateros, voy a dar todo lo que queda de mí de pelotero profesional, lo voy a quitar, lo voy a tratar todo de sacar y estar ahí con Tomateros en las buenas y en las malas.